Cuando alguien intenta tomar sus derechos, el poder está en la voz de la gente. Comienza y termina con la organización. Sabíamos que tomaría tiempo y planificar. Comunicar lo que estábamos haciendo. Hablamos con la gente frente a frente, tocando puertas. No hay un corte para eso. Sin importar cuánto iba a crecer el movimiento, nos organizábamos a nivel local. Tomó tiempo y esfuerzo. Hablábamos constantemente de estrategias. Teníamos que decidir qué acciones podían funcionar. Pero también teníamos que ser creativos y flexibles. Muchas veces intentamos cosas que no funcionaban. Esto nos hizo más fuertes. El miedo siempre estaba ahí. Teníamos el miedo y la esperanza. Mezcladas ambas, era un arma poderosa. Nos insultaron. Trataron de silenciarnos. Trataron de intimidarnos. Pero aún así, permanecimos en las calles y en los caminos. Cantamos, reímos, trabajamos, lloramos. Nos movilizamos, nos movilizamos. Fue duro, pero ganamos. Fue duro, pero ganamos. Y ganamos. Fue duro, pero ganamos. Aprendí algo muy importante, que uno jamás puede dudar de la capacidad del pueblo.